Vamos a hacer algo, a ver, vengan todos y todas, vengan todos y todas, a ver, vamos a hacer algo, el que saque el papelito más cortico va a quearla, empecemos, a ver, saca un papelito, saca un papelito, saca un papelito, saque otro papelito. Bueno, papelito más pequeño le tocó a Nicole, Nicole, ¿sabes jugar a mi escocite? A ver, a ver, le metí unos papelitos, listo, Nicole va a hacer la, ¿qué va a aportar? Yo, 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 yo. No, tú te vas a esconder, Nicole va a aportar y se van a esconder en la sala, acá en la sala pueden, o sea, en toda la sala. A ver, listo, vamos a empezar, vamos a empezar, Nicole, ¿puedes contar? A ver, cuesta, cuesta, yo te digo, ¿cuándo ya? Ven, yo te ayudo, ¿por qué? No, no, no. ¡Misa, a misa! No, me voy a esconder el bar, él le botó a la mesa. A ver, listos, ya voy. A ver, vamos, listos, ya se nos vieron todos, vamos a ir a buscarnos por Nicole, vamos a ir a buscarnos. A ver, Nicole, búscanos, ¿dónde están? ¿Quién es? ¿Quién es ese? Tienes que llamarlo por el nombre. ¡Laura! ¡Te vieron! Poncha a Laura en la base, acá está en la base. Y un dos, un dos por Laura. ¡Un dos, Laura! A ver, vamos, sigue buscando, a ver. Sigue buscando, ahí va, la puerta. Nicole, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue, Nicole? Mira, ahí está, ¿quién es él? ¿Quién es? ¡Jefferson! ¡Ay, lo bocharon! ¿Quién sigue, Nicole? ¡Nombre, dime el nombre, dime el nombre! ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Es María José? ¡Ay, sí, es María José! ¡La poncharon! A ver, ¿dónde está Lía? ¡Isa! ¡Isa, está allá! ¡Ayúdenle a Nicole a encontrar a los otros! ¡Isa, Lía ahí! ¡Hasta allí, no poncharon! ¡Lía, ponchado! ¡Isa, está ahí! ¡Allá abajo! ¡Allá abajo! ¡Ay, ya lo vimos! ¡Ahorita, linda, Lía! ¡Ay, me metí la chavita! ¡Ah, te metí la chavita! ¡Listo! ¡Ahorita, linda, Lía! ¡Ahora va a ser la primera! ¡Ahora va a ser contante! A ver, ¿tienes que contar hasta...? ¡Hasta diez! ¡Hasta diez! ¡Eso! Uno... ¡Dos! ¡Tres! ¡No, no, no, no me escondí! ¿No? ¿Quién va a hacer? ¡Ay! ¡Ay, pas primero! ¡Qué lefes son! ¡Lian! ¡Lian! ¡Otrai! ¡Maria José! ¡Melissa, haz algo que ya lo compraron! ¡Hola, yo! ¡Hola, sigo yo! ¡Vanía! ¡Ah, no! ¡Van Jefferson! ¡A ver! ¡Esperen! ¡Esperen todos acá en tiempo! ¡Cuenta, tal! ¡Cuenta! ¡Un, dos, tres! ¡Listo! ¡Vamos a ponchar! ¡Laura! ¡Laura! ¡Nicol! ¡Y! ¡Oh, mira! ¡Me toco! ¡A mi. ¡Mira! Ahora está listo, Navidad Ahora está listo, Navidad ¿O no voy yo? Isaac ¿O no voy yo? Falta una María José ¿No juega? ¿No juega? ¿Va? No voy yo No, va yo Va, ya pasó Va, Lian Ven, Lian A ver, ven Lian Empieza a contar Empieza a contar Uno Dos Tien Cuatro Cinco Tien Siete Ocho Nueve Die Ocho Listo, Lian Vamos a apanchar Es hasta diez A diez Ah, y ponche a ella Va, Nicol Se escondió, Nicol Ya los poncho, diga el nombre de los que poncho Tampoco Tampoco Se va a tapir Tampoco Se va a tapir Se va a tapir Se va a tapir Se van allá adentro ¿Cómo se llaman? Y el nombre Y el nombre Ah, te conté Te conté ¿Dónde se va? ¿Dónde se va? ¿Dónde se va? Té Té ¿Qué nombre? ¿Dónde se va? Y la ¡Dé ¡Vamos! ¡Ya! ¿Dónde se va? ¿Dónde se va? No, qué va, amor Que va Mi mamá tiene una bandera ¿Dónde se va? ¿Dónde se va? ¿Dónde se va? Sí, está haciendo Un chaco, chacos ¡Dé 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 Mentiroso! ¡Dé 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 Acá está Ahí está Él Está Jefferson A ver Falta Jefferson Falta Jefferson Está abajo de la mesa Acá está Acá está ¡Ah! ¡Jefferson! Sí, falta Laura Mira, mira, mira Pero es lo que No, ven Ven, Isaac Deja que lo ponche Porque a ti ya te poncharon Acá está Jefferson ¡Jefferson! Aquí a mí Lo ponchea todo Este ya lo ponchea todo Falta Laura Lo hizo Laura Laura, ¿está escondida todavía? Ahí ¿De dónde? Ahí Ya sé dónde está Laura Ay, pero no tenías que decirle La gracia era que la encontraran Ahí está Luis, le di los zapatos blancos Bueno, la va quedando Isaac A ver No Listo, a ver Cuente Uno Hasta diez Venga, si ve Ponche, meterse acá Diez A ver Ponche A la aula Al niño Alía Alía Alía, Laura ¿Quién falta? Ay, me pegué No, acá ya no me puede meter Me pegué Oye ¿Te pegaste duro? Sí Acá Pero sabe que sabe Colita de rana No, acá ya no me puede meter Por ti Vamos abajo Corre Ya, ya, ya Llega Llega No, a Jefferson No, a Jefferson No, a Jefferson Jefferson, ya Vamos abajo entonces Vamos abajo Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, trece, ocho, nueve, diez A ver, vamos Ahí vamos Bueno Buenas Cuatro, besoin Bien Bien Buenas Bien Buenas 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 Quisa 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 Ya lo vi Ya me llamo Yels Quisa 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 ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¡La brota! ¿Listos? ¿Listas? A ver, venimos todos aquí.